Hola a todos de Youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con el Dragon Ball Xenoverse pero en el modo de un solo jugador vamos a ver si podemos hacer una de las misiones secundarias examen de la fuerza guiño, vale, pues como no tenemos ninguna nueva aparte de estas, que son de todo el material descargable y hasta ahora no hay nivel para poder pasárselas sin ningún problema así que para que manden matando continuamente es mejor no hacerlas todavía bueno, pues después de hablar con Trunks vamos a ver si nos podemos acercar a la habitación esa rara donde nos mandan las misiones vamos a ver que había que meterse por aquí, si mal no recuerdo a ver este que tiene una lucecita, a ver que nos cuenta va, nada, no me interesa vamos en busca de la siguiente misión vamos a ver, ya estamos por aquí esto es nuevo vamos a ver que nos cuentan pues no, va a ser que no pues me imagino que serán las de GT y estará complicado sí, sí a ver, y tengo a la cariocin esta por aquí pues bueno lo intentaré que no la destruyan pero no te prometo nada, pequeñita vamos a ver Trunks sí, quiero retomar quiero vencer a todos los enemigos que me aparezcan vamos allá la pantallita de cargando como no, coloca a mí me gusta mentira, es broma la odio la odio porque es muy aburrida y sale muchas veces y mucho rato año 762 volvamos con Freezer ay no que viene Freezer oh no mi hijo está en peligro aguanta Gohan que voy venga son Goku revienta la capsula en vez de darle al botón y abrir la puerta pues la revienta el inteligente toma a donde pensabas que ibas tú niñato eh Freezer nos enseña el culo será cerdo ay sí señor reventando la nave oh ¿dónde está? ay su papi no tiene en brazo es que bonito que imagen más tierna no pero Freezer es un tío duro y ni se muta esas cosas no le conmueven a él jajajajaja venga vamos allá deja de hablar y mándame a por Freezer vaya pinteja le he puesto a mi personaje ¿se le podía pintar la barbada amarillo? deberían dejar cambiarle el color a los elementos que le pones las gafas ponerlas de cualquier color el cristal diferente de color como las gafas modernitas de ahora de este verano la montura roja y los cristales de colorines molaría un puño todos tienen los ojos blancos y Griffin tiene los ojos del mismo color que la cara tócate los huevos que si si eres un ridículo si eres feo y con cuernos para dormir lo tiene que pasar mal tiene que angerear todas las almohadas os torturaré lentamente pero a quien vas a matar yo tengo el caparazón del tortuga duende que me protege vamos allá a ver si en esta ocasión puedo vencerle que he hecho muchos vídeos pero sin lograr derrotarle vamos allá es que como se cubre el desgraciado venga a ayudarme a vencerle hombre venga venga perfecta aguanta deja de tener ya hombre no le ha quitado nada mi cara me queda tío de que vas que mis camas no te hacen nada no no quiero morir y tampoco quiero que te transforme y que te rellenas la vida se ha enfurecido Freezer da igual te mataré bring out y te ha rellenado la vida que desgraciado que eres no hay por lo menos el gusto ese algo la ha quitado aunque sea poco no esquives mis rayos de la muerte desgraciado ay 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 te he pillado esto si que te he quitado otra vez transformación 100% de fuerza de Freezer venga que te crezcan los músculos hombre oh la super bola oh 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 bueno por lo menos no me ha dado que si te estaba pegando desgraciado como te me has escapado eh 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 tío tío tranquilízate que te lo estás tomando muy en serio disco destructor no le he dado le he dado al árbol aquí está Son Goku Son Goku nuestro amigo Son Goku eh que haces persiguiendo a mi tío tienes a Son Goku ahí tienes a un super guerrero voy a correr disco 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 loco loco disco loco 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 la bola escapa me dio no me pude escapar de la bola en general pero se escapa de los cables se escapa de todo el desgraciado si hombre esto viene aquí a pegar y sin problema ¿no? a ver si te doy y te mata nada pero si encima me ha pegado a mi pero de que coño va y este disco pasa de largo el disco no se ha enterado quien tiene que pegar ¿verdad? el disco el teledirigido lo falla venga transformate ah no es verdad primero va la fuerza universal ya la tengo que pegar yo solito y tendrá la vida rellena otra vez seguro ah no pero bueno se la rellena bastante a ver a ver ya de hambre ya a ver si le da a ver si le da y los tira pero de que coño va que puto enemigo da igual haber hecho un montón de misiones online para subir mi nivel de 30 y pico a 50 aún así es que el tío es duro de cojones vas a morir canalla siente el miedo por primera vez jajajaja esta vez me he pasado la misión yupi en rango ese tócate los huevos bueno no está mal y solo me dan 2173 puntos de nivel no me jodas hombre no me jodas pero que mierda es esa que mierda es esa en vez de darme ahí 5.000 o 10.000 de experiencia me dan 2.000 y pico pero que gitanos con lo que cuesta vencerlo pero bueno que le vamos a hacer no así son los juegos así nos los venden que nos cueste que nos cueste que nos tengamos que gastar el dinero en potenciadores y mierdas oh que bonito a cámara lenta hemos vencido yupi han pillado ya han matado picolo no 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 te mueras por favor y el caldito otra vez va a morir que la rabia que la rabia te inunde destapa tu poder vuélvete vuélvete loco de rabia infurécete por fin super saiyan furioso reduce la salud de freezer hasta cierto punto vale pero con quien voy a jugar yo vamos a ver freezer ah mira me han rellenado a mi la vida esta vez también menos mal cocino un poquito igualando las fuerzas venga freezer venga vale para que coño he hecho yo hasta ahora eh digo yo para gastar un poquito de energía vamos a ver si le doy vamos pues como si nada me lo he quitado una mierda joder dice reduce el hasta cierto punto pues hay que reducirse el a cero porque y la esquiva de que vas freezer tío enrollate un poquito no esquives mis camión macho ahí y si lo he activado será perrañano a ver perraco uff menos mal como que fin despejado pero si sigue vivo no entiendo yo esto no entiendo yo esto venga hombre venga que tengo ganas de saber por qué coño me pone despejado si sigue vivo venga venga cargando de los huevos combate final todo mi poder vacía la salud de freezer vale vamos a ver ya tenemos el planeta hecho una mierda a freezer le crecen los músculos hasta límites insospechados toma mucho cola caos mira todo mi poder vale todo tu poder ahora vas a ver el mío si te doy claro a ver si llego cuando tú vas yo vengo macho y cuando yo voy tú todavía estás allí te vuelan muy rápido y yo no vuelo tan rápido si es que mareas si es el tío mareas como mola este escenario que guapo el cielo y todo eh 5 golpes por fin le ha dado un kamehame ahora que estás con todo tu poder y es cuando te doy wow como mola es que es imposible no quedarte mirando el escenario que guapo y el cielo y todo wow como mola yo me quedo aquí que pereza un Goku y yo desde aquí lo miro todo como mola las expresiones de lava wow que currao venga ahí dos kamehameh wow bueno a ver si te meto con esto ole ole se lo ha comido de lleno bueno sería para ver la repetición porque a lo mejor ha sido un cambio de son Goku al mismo tiempo que lanzario lo mío todavía no está muerto si que duro macho dura más que las pilas de duracer pues yo de ti si que sé mucho chaval ahora venga pues termina venga hostia van a quitar el combate pero serán cabrones podían haber dejado ahí el combate para que molara más este fin de batalla coño que épica épica la batalla de de a ver que nos cuentan estos que nos Bueno, pues nada, si no saben que no salgan, no nos vamos a morir por eso. Cuanto más retrasemos la pelea, con los superchungos esos, mejor. La historia es muy rápida, quizás hay que cambiar la historia de los demás. Pues parece que a ver si va a haber un tercero. ¡Olé! Un logrito desbloqueado. Vamos a ver, personalizar, mejorar atributos. A ver, con estos tres puntos que nos han dado, vamos a ver qué podemos mejorar. Pues uno, dos y tres. ¿Guardar cambios y volver? Pues sí. Nivel 52. Vamos a ver qué más nos cuenta Trunks. Vamos a ver. Pues no, ahora no. Luego, déjame descansar un poquito de patrullas temporales, ¿no? Vamos a hacer la misión secundaria de este momento del modo historia, que tiene que haber aparecido ya. A ver en qué rango consigo hacérmelo. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí me choco contra un espíritu. ¿Qué es lo que parece en espíritus? Pues primero te chocas, no hay nadie, luego aparece la flecha y luego el personaje con el nombre. Así que yo los llamo los espíritus. Porque tardan la hostia en cargarse. Vamos a ver. Aquí están dos misiones. Cooperación entre tres razas y Super Saiyan legendario. Bueno, vamos a hacer esta misión secundaria. A ver en qué rango conseguimos hacerla. Cargando, cargando, cargando voy yo. Ah, ya he desbloqueado a Freezer. Solo tiene una forma. Bueno, aunque tienen en teoría como dos colores o algo así, no salen. Igual que este sí que sale, que no sé en qué narices cambia. Ah, aquí viste de negro. No, aquí de negro también. ¿Qué coño? ¿No cambia nada? No cambia nada. Este no cambia, este no cambia, este no cambia. Este no cambia tampoco. ¿Pero por qué lo han vestido casi del mismo color que el pelo? ¿Qué pasa? ¿Que se le habían acabado los colores o qué? ¿Y Goku por qué tiene ese símbolo ahí en el traje? Y pedazo muñequeras que le ocupan casi todo el brazo. Brilla como demasiado el muñeco. No me gusta nada. No me gusta nada. Prefiero así, coño. Este personaje no brilla tanto. Brilla, pero... No se han pasado tantísimo como en el otro. Vamos a ver, pero eso sí. Puestos a que nos ayuden, pues venga. Que nos ayuden este. Y que nos ayude este también. Así me imagino yo que me pasaré con un... Con un buen rango... Esta misión secundaria. Ay, me duele el culo ya estar tanto tiempo aceptado. Porque antes del Dragon Ball he estado jugando al Crystal Defenders, al Pokémon... De la 3DS... Y llevo senta ahí con la silla... Toda la tarde. Vamos a ver. A por ti voy primero. A por ti Grilling. Venga, a por ti. Unas guioyas por aquí. Bueno, ya tiene que estar ahí Piccolo tocando las narices. A ver Piccolo, te llevo a por Grilling, tío. Me voy a dejar un poquito en paz. A ver, y encima aparece otro enemigo. ¡Epa, Vegetta! Aquí que te doy yo. La, 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 la... Muerto. Vale. A por el siguiente. Venga, Piccolo. ¿No querías pelear? Pues vamos a pelear. Pero no te curas ahora, pringao. ¿No tienes miedo? Venga. Eh, pues no. No me tiene miedo. Porque vaya leche que me ha dado. Otra vez. ¿Por qué haces esa puta asciación? Ay. Por quedarte cargando, ¿ves? ¡Oh! Alguien me ha gastado un poquito de energía. Ay, que te doy Vegetta. Pues no. No te doy. No te doy porque como no estás quieto, ni aunque te peguen todos los dragones, te estás quieto. Ochoque de brazo. ¿Qué coño era esto? ¿Había que hacerlo cerca o la? Ochoque. ¡Ay, mierda, coño! ¡Qué le he dado a la B! Ah, hay que hacerlo Para no pegar He conseguido equipo A ver qué más ¿Qué pasa contigo, Freezer? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué haces tú por aquí? Y a por mí, ¿verdad? No podías ir a por un dragón, ¿no? Tienes que ir a por mí Para tocarme las alotas Que yo también sé desaparecer, tío Que yo también sé desaparecer Y lanzar cam... Buah, y el camel ha pasado por al lado Pero ni lo ha tocado Y eso que él no se ha movido Es que está muy mal Muy mal calibrado ¿Ves? ¿Qué no le da? Ahora sí, y gracias a que se ha movido Si no, tampoco le daba A ver Sí, hombre, os vais a levantar todos ahora No me sois cabrones Uy, que me voy volando Uy, mira, me lanza piedras A ver, sí, hombre Vais a estar a todos aquí Para meterme solo a mí Que hay más personajes A ver, Vegetta Tío Que sí, que serás el príncipe De los superguerreros Y que a mí me la sopla ¡Va! Es que... ¡Va!